Bienvenidos a QPM. Hoy les mostraremos cómo utilizar el editor de niveles para mezclar diferentes tipos de cajas en la misma paleta, configurando sus propios arreglos. Este ejemplo consiste en enviar en una misma paleta 48 bandejas y tantas cajas como sea posible a un cliente. Iniciamos abriendo una ventana de entrada de datos desde el empaque primario. Para crear una caja con la mayoría de los datos predeterminados, el único dato a modificar es la altura del grosor corrugado a 6,35 milímetros. Seleccionamos en el menú Herramientas, Recalcular. Ahora guardamos esta caja de ese archivo. Seleccionando Exportar, Caja, asignamos un nombre y presionamos Guardar. Podemos indicar que ya existe una, Reemplazar, Guardar. Exacto. Ahora nuevamente abrimos una ventana de entrada de datos desde el empaque primario. Seleccionamos Bandeja, 2x2 del menú Construcción, 2x2x2 y mantenemos el resto de los datos predeterminados. Vamos a recalcular nuevamente y en la ventana de soluciones disponibles vemos la lista de paletas con los diferentes arreglos. Seleccionaremos la quinta paletas y vamos al editor de niveles del menú Herramientas. Ahora desde acá necesitamos mover las cajas de la parte inferior de la vista de la ventana, es decir, estas que están acá al borde inferior de la paleta, para hacer un espacio en el centro. Para ello nos ubicamos en el nivel 1, seleccionamos la caja, luego desde la tabla de posición asignamos al valor Y 600 y presionamos Enter. Y así vamos repitiendo con las siguientes cajas. También lo podemos hacer con el mouse Y lo terminamos de ajustar con la tabla de posiciones De esta manera Ajustamos los valores para tener exactitud Y en esta también Repetimos Arriba Ok Están un poco más arriba de la paleta Vamos a cambiar este valor Menos 20 Muy poco Sigue siendo Muy bien Ahora vamos a importar la caja No sin antes No sin antes Presionar el botón Replicar Nivel Para replicar esta camada en toda la paleta Y para ver el nuevo arreglo Podemos utilizar Mostrar paletas llenas Y desde acá Y desde acá Con Clic derecho Seleccionar Cambiar vista de paleta De esta forma se observa Cada una de las vistas Los distintos ángulos Ángulos Y la vista inicial Ahora sí Vamos a Archivo Para introducir La caja que creamos Al inicio La seleccionamos Y presionamos Abrir Ahora esta caja La vamos a girar Para introducirla Esto lo podemos hacer De esta forma Arrastrándola con el mouse Para Llevarla hasta la posición Y ahora nuevamente Duplicaremos O nuevamente no Ahora vamos a La seleccionamos Vamos a editar Y vamos a escoger La opción duplicar Para Ir rellenando Este espacio De esta manera Lo haremos Hasta completar El espacio Un poco más Muy bien Presionamos El botón Replicar Nivel Para Replicar Esta camada En toda la paleta Para ver El nuevo arreglo Cambiamos La vista Una vez más Ok Vemos que hay Una diferencia Vamos a Organizar Cajas Y luego de esto Presionamos Ok En la ventana De soluciones Disponibles Vemos El resultado Las cajas Ya se encuentran Todas organizadas Y ahora Desde el menú Vista Podemos Marcar Mostrar Esquineros Y también Mostrar Bandas De paleta Esperamos Esta información Sea de tu utilidad Si tienes alguna pregunta No dudes Hacerla En los comentarios Y la invitación Es a que ingresen En nuestra página web www.cuna.com Y la invitación